A 60 kilómetros se ubica la parroquia Chacras, lugar donde nuestra Universidad Técnica de Machala cuenta con aproximadamente 54 hectáreas, terreno en el cual las autoridades de nuestra UTMACH empezarán a ejecutar trabajos productivos. Iván Gordillo, director de vinculación junto a otras autoridades de Chacras y Cantón Arenillas, mantuvieron una reunión el pasado 12 de febrero para planificar el inicio de actividades fructíferas. La idea es que queremos institucionalizar nuestra presencia acá, por eso queremos articular con el municipio y hay un compromiso para algunas acciones inmediatas como el desalojo de desechos que están dentro de la propiedad, participar activamente con las actividades que emprendamos acá y lo más importante apoyar la legalización con el catastro del predio de la universidad. La idea es que incluso no solo mirar el predio, sino mirar también toda la zona de influencia para fortalecer el tema cultural, tema turístico, entonces la mirada no es solo a una actividad puntual, es mucho más ver todo el espectro de posibilidades de cooperación con la parroquia Chacras. Elio Yaguachi, concejal de Arenillas, acudió en representación del alcalde y manifestó que este acercamiento con la academia beneficiará a los habitantes de Chacras. Estamos coordinando juntamente con la Universidad del Municipio de Arenillas y el parroquial de Chacras para llegar a acuerdos y sobre todo firmar convenios que vayan a ayudar a la colectividad local. Entonces la reunión de hoy día es muy exitosa desde nuestro punto de vista, sobre todo que va a beneficiar a la colectividad de Chacras. Tatiana Mora, presidente del GAT Parroquial Chacras, expresó que este trabajo tiene como objetivo rescatar los terrenos pertenecientes a nuestra universidad y efectuar proyectos como granja experimental, espacios de reforestación, capacitaciones, entre otros. Nuestro compromiso como autoridades es poder unirnos a este trabajo, poder realizar actividades en pos del medio ambiente, de la cultura ambiental y estamos prestos realmente para poder coordinar con todos los directivos de la Universidad Técnica de Machala y poder ejecutar importantes proyectos. Abraham Cervantes, subdecano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, informó los primeros trabajos que se tienen planificados. En la parte de agronomía nosotros vamos a trabajar en la reforestación, que es lo que nos interesa primero en el predio, hacer un levantamiento planimétrico de cómo ha estado la deforestación, cómo ha vivido la deforestación en estos años que la universidad no ha estado dentro del predio y la afectación que ha hecho al sector. Estas actividades lideradas por nuestro rector César Quesadabad busca que nuestra Universidad Técnica de Machala potencie y desarrolle todos los aspectos que se vive en cada cantón de la provincia de El Oro. Karen Rubio, Radio Pública, Utmach.